Se podría pensar que los grandes megaproyectos están diseñados con mucho cuidado, pero no siempre es el caso. Hoy veremos cómo se cometieron errores de miles de millones de dólares, obras se retrasaron durante décadas y un rascacielos en Nueva York casi se cae y causa un desastre. Bienvenidos a esta nueva edición de este HistoryCast. Hoy hablaremos de los 5 errores de construcción más costosos del mundo. Empecemos. Número 5. La Torre French Church 20. La Torre French Church 20 es un rascacielos comercial en Londres. Mide 160 metros de altura y tiene 36 pisos. El edificio se vendió a una empresa de fabricación de Hong Kong llamada Lee Koon Ki por alrededor de 1.800 millones de dólares, que es un precio récord para un solo edificio en el Reino Unido. Después de su inauguración en el 2014, el rascacielos no solo se denominó Walkie Talk debido a su forma distintiva, sino también fue nombrado el edificio nuevo más feo de Gran Bretaña. Sin embargo, el problema real con el edificio es el gran frente de vidrio que refleja la luz del sol. Su diseño cóncavo hace que los vidrios de las ventanas actúen como lupas inmensas que aumentan en más de 20 grados la temperatura del lugar, hacia donde estos apuntan. Ese diseño ha perjudicado a varios locales y establecimientos. En el 2013, un automóvil marca Jaguar resultó parcialmente derretido. Además, causó grietas en las aceras, por ejemplo. Los rayos solares que el edificio refleja son denominados popularmente como rayos de la muerte, en referencia a la estrella de la muerte en la saga de Star Wars. Rafael Viñoli, su diseñador y arquitecto, ha admitido serios errores de diseño en la construcción del edificio. En un video de Sky News, un reportero frió un huevo al otro lado de la calle usando solamente la luz solar reflejada del edificio. Ni siquiera pudo levantarlo del suelo. El arquitecto del edificio, Rafael Viñoli, también diseñó el hotel Badara, en Las Vegas, que tenía un problema similar con el reflejo de la luz solar. En el 2010, un hombre salió con graves quemaduras en su cuerpo mientras tomaba el sol en la piscina del hotel Badara, en Las Vegas. En una entrevista, el arquitecto mencionó que durante el proceso de planificación no sabía que iba a ser tanto calor. Y cuando llegó por primera vez a Londres hace unos años, no era así. Al final, se instaló una sombrilla que finalmente solucionó el problema que costó alrededor de 14 millones de dólares. Número 4. Stuttgart 21. Es un megaproyecto ferroviario gigante en Alemania. El proyecto es uno de los sitios de construcción más interesantes de todo el país. Anteriormente, la estación era una terminal, lo que significaba que los trenes tenían que salir de la estación. A la inversa, esto cuesta un tiempo valioso, por lo que el gobierno decidió transformar la estación de tren en una estación de tránsito. De esta manera, la estación puede ser parte de una línea ferroviaria de alta velocidad continua, de 1.500 kilómetros de largo, que conecta París, Stuttgart, Munich, Viena y Bratislava. Cuando comenzó la construcción en el 2010, se planeó que Stuttgart 21 no debería costar más de 5.4 mil millones de dólares, con una fecha de finalización en el 2019. Sin embargo, fracasaron estrepitosamente en lograr cualquiera de estos objetivos. La finalización del proyecto se ha retrasado en numerosas ocasiones, debido a varias razones. A partir de ahora, se espera que la estación de tren abra a fines del 2025, más de 6 años después de lo planeado inicialmente, además de las protestas de muchos alemanes y activistas ambientales. Stuttgart 21 se retrasó aún más debido a las dificultades con la construcción del túnel. Se deben construir casi 60 kilómetros o 37 millas de túneles para conectar la nueva estación de Stuttgart con la red ferroviaria existente. Desafortunadamente, un tipo especial de suelo que se hincha cada vez que entra en contacto con el agua, hace que el trabajo sea muy desafiante, lo que podría hacer que los túneles tengan que renovarse una y otra vez. Otro problema sorprendente, pero comparativamente no tan grave, ocurrió en el 2017, debido a que el proyecto pasa por una área llena de miles de lagartijas protegidas. Por ello, tuvieron que ser reubicadas en la ruta de Urum a Stuttgart. La gerencia del proyecto ha estimado que este incidente costará 18 millones de dólares, además de los retrasos ya previstos. Finalmente, los costos de Stuttgart 21 serán al menos el doble de lo que se planeó originalmente. Estimaciones independientes sugieren que el costo podría elevarse a casi 12 mil millones de dólares para cuando se complete el proyecto. Ya regresamos con más de este Históricast. ¡No te muevas! En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Hola y ya estamos de vuelta aquí en este Históricast y continuemos con los errores en la construcción más costosos del mundo. Número 3. Centro Citigroup. El Citigroup Center es un rascacielos de oficina situado en el centro de Manhattan, Nueva York. El rascacielos mide 280 metros de altura, cuenta con 59 plantas y 38 ascensores. Además, tiene una característica muy especial. Está sostenido por cuatro pilares de cimentación de 34 metros de longitud cada uno. La sede de Citibank fue diseñado por el arquitecto Hugo Stubbins y el ingeniero estructural William Lemeshire. En 1978 se identificó un error en el diseño, debido a que el ingeniero estructural a cargo calculó las cargas del viento en el edificio, cuando el viento venía del norte, del este, del sur o del oeste, impactando directamente contra un lado. Pero no calculó cuando estas cargas proceden de una de las esquinas, es decir, noroeste, noreste, sudeste o sudoeste. En junio de 1978, a raíz de una discusión entre una estudiante de ingeniería civil de la Universidad de Princeton y el ingeniero Joel Winstead, donde ella afirmó que el edificio era inestable y podría caerse en cualquier momento durante un viento fuerte, fue esta la razón por la que los ingenieros comenzaron a realizar pruebas de seguridad estructural y rápidamente descubrieron que la estudiante tenía razón. Además, el diseño original de los refuerzos con forma de chevrón usaba juntas soldadas. Sin embargo, durante la construcción, para ahorrar costos de materiales y mano de obra, las construcciones usaron juntas atornilladas. El diseño original con juntas soldadas tenía más resistencia, una resistencia amplia para soportar las cargas de viento rectos, con un margen de seguridad suficiente para aguantar también las cargas superiores de los vientos diagonales. Pero la carga generada por un viento diagonal de un huracán de 110 km por hora superaría la resistencia de las juntas atornilladas de los chevrones. Los tornillos podrían romperse y el edificio podría derrumbarse. Se realizaron pruebas en el túnel de viento con maquetas del City Group Center, que mostraron que la velocidad del viento necesaria para que el edificio se derrumbe ocurriría cada 55 años en promedio. El edificio tenía un amortiguador de masa que contrarresta buena parte de la carga del viento. Pero si se produce un corte del suministro eléctrico, por ejemplo, durante un huracán, el amortiguador se apagaría y bastaría con un viento de mucha menos velocidad. A diferencia de una demolición, el edificio no se derrumbaría sobre sí mismo, sino que causaría un efecto dominó y los rascacielos circundantes en Nueva York se dañarían e incluso colapsarían. Un escenario de terror que tuvo que evitarse a toda costa. Y peor aún, cuando el huracán Ela se dirigía directamente a la ciudad. Los ingenieros tenían que hacer algo y rápidamente, ya que no querían causar un pánico masivo. Solo muy pocas personas, incluido el alcalde de la ciudad de Nueva York, sabían del problema. Y no se hizo ninguna declaración pública. Los ingenieros trabajaron de noche durante tres meses para resolver el problema en última instancia. Soldaron placas de acero de 2 pulgadas sobre las puntas atornilladas en el edificio para aumentar la estabilidad del centro de Citigroup. Afortunadamente, el huracán Ela no llegó a la región y la reparación multimillonaria se completó en octubre del año 1978. Número 2. La Torre Yeda. La Torre Yeda es un rascacielos en construcción ubicado en Yeda, Arabia Saudita. El proyecto se anunció el 2 de agosto del 2011 y está dirigido por el arquitecto estadounidense Adrian Smith, quien también diseñó el Burj Khalifa, el actual rascacielos más alto del mundo. A pesar de que las obras de Yeda Tower están paralizadas, hoy en día es el rascacielos más alto en construcción. En un principio, la construcción se proyectó en 1.600 metros de altura. Pero en mayo de 2008, los datos arrojados por los estudios del suelo revelaron que no sería posible, por lo que se redujo a 1.000 metros. Será de planta triangular, con el objetivo de soportar mejor las fuerzas ejercidas por los vientos. La preparación del terreno se inició en enero del 2012, mientras que su construcción comenzó el 25 de junio de 2013. Sin embargo, una purga anticorrupción de Arabia Saudita en el 2017 causó importantes problemas en la construcción de la torre, y el trabajo se detuvo con solo un tercio de la torre completada. Los principales inversores del proyecto, incluido al príncipe Bin Talal, fueron encarcelados por el gobierno de Arabia Saudita. Después de que los inversores fueron liberados, unos meses más tarde, la construcción todavía estaba en suspenso y no había una fecha oficial para su finalización. En el momento de la paralización, la torre ya se había elevado a una altura de 252 metros. El contexto actual de salud a nivel mundial ha retrasado aún más los planes para que la construcción se reinicie en 2020, dado que no sería seguro trabajar en tales condiciones, ya que entonces no había avances en el sitio de construcción. Si el proyecto se abandona a mitad de construcción, habría una pérdida de al menos mil millones de dólares. Número 1. Aeropuerto de Berlín, Brandenburgo. Es un proyecto del Aeropuerto Internacional en Alemania, que comenzó con su construcción en el 2006. El proyecto estaba programado originalmente para costar alrededor de 2.4 mil millones de dólares y ser inaugurado en el 2011. Sin embargo, lo que siguió fueron años de demoras causadas por fallas vergonzosas y corrupción. Por lo tanto, los plazos de construcción no se pudieron cumplir de ninguna manera. La primera demora ocurrió en el año 2010 aproximadamente, un año después de la fecha de apertura original, cuando se anunció la quiebra de una de las empresas de planificación que estaban involucradas en el proyecto. Justo antes de la fecha de apertura, los inspectores detectaron alrededor de 120 mil defectos, incluyendo problemas de la seguridad ante incendios, puertas automáticas que no se abrían y techos a punto de hundirse. Unos 170 mil kilómetros de cables instalados en el interior y alrededor del aeropuerto resultaron ser peligrosos. Algunas luces no se podían encender y otras no se podían apagar. 14 años después del inicio de la construcción y 9 años después de la fecha de apertura prevista originalmente, el aeropuerto de Berlín, Brandenburgo, entró en funcionamiento en el año 2020. Sin embargo, ese no es el final de la falla del aeropuerto. A pesar de su apertura, es poco probable que el aeropuerto pueda financiarse a sí mismo durante y después de la pandemia. Quizás sean necesarios más de mil millones de euros en los próximos años para mantenerlo a flote. Si el estado no encuentra una vía para privatizar la empresa, aunque sea parcialmente, el precio lo tendría que pagar los contribuyentes. Asesoría Contable SP Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAD? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atiende en consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta. ¡Suscríbete al canal!